Si bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas, ahí está la celebración de la Eucaristía en este día jueves 2 del mes de septiembre, donde la iglesia nos invita a cada uno de nosotros a orar por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, y pedir al Señor que siga enviando trabajadores, obreros a su mies, porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. En este día también ofrecemos esta Santa Eucaristía por ti, por tu familia y por tus necesidades, para que Dios les bendiga, les cuide y les proteja siempre. También para que el Señor les bendiga todo lo que tienen. Ofrezco esta Santa Eucaristía también por todos los fieles difuntos, por Katie Jaren y Maldonado, Aurora Pérez Ledema, José Ruperto Medina, Luis Fernando Mujica, y por todas las benditas ánimas del purgatorio. También por tus familiares y amigos difuntos que han partido al encuentro con el Señor, para que Dios les tenga gozando de su presencia en el cielo. Con humildad, con sencillez, vamos a disponernos a vivir esta Santa Eucaristía en este día, donde el Señor también nos invita a echar a andar la barca mar adentro, y también lanzar las redes para atraer a muchos a un encuentro personal con el Señor. Anímate a vivir con humildad y sencillez esta Santa Eucaristía, y ora por todos los sacerdotes del mundo entero. Dios protector nuestro, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa es más valioso que mil días en cualquier otra parte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes, con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humilde, vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestras faltas, nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas, que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Vico, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos, nos disponemos con humildad, con sencillez, para escuchar la santa palabra de Dios. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece, le agradarán en todo y darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él, podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención. Esto es el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 97, respondemos todos, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Todos, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al sen de los clarines. Al Señor nuestro Rey. Todos, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret. Y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra. Y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Simón, lleva la barca, mar adentro, y eche en sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo. Y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniera a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús les dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a decir todos, ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Sienes bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía en este segundo día del mes de septiembre, donde damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, y que también la palabra de Dios nos invita a reflexionar y a darnos cuenta que somos pecadores. Y es lo que Pedro le va a decir a Jesús, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Es lo que hemos escuchado en la lectura del Evangelio que se ha proclamado. Pedro le dice a Jesús, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Porque no se sentía digno de tener al Señor al frente de Él. No se sentía digno de estar junto al Maestro de Maestros, junto al Señor de señores. Pero todo esto va a acontecer cuando claramente, dice el evangelista, cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Jesús, pues había estado hablándole también a la multitud, y ahora se dirige a Pedro. Le habló a la multitud, le enseñó tantas cosas. Ahora le habla directamente a Pedro. El Señor también nos habla directamente a cada uno de nosotros personalmente. Nos habla Dios y nos dice también, lleven la barca mar adentro. ¿Y tú estás dispuesto a llevar la barca mar adentro? ¿Estás dispuesto a echar sus redes para pescar? Porque Jesús está sentado ahí en la barca. Después de enseñarle a la gente, sube y se sentó a la barca. Y Jesús le va a decir a Pedro, lleva la barca mar adentro. Anímate, vámonos, mar adentro. Y vas a echar allí tus redes para que pesques. Y resulta que Simón le va a replicar. Simón le va a hablar al Señor y le va a decir algo que también brota de la frustración de la persona cuando no consigue lo que fue a buscar. Cuando no ha obtenido lo que quería obtener. Cuando no ha llegado a su mano lo que tenía que llegar. Entonces, Pedro, en medio también del trabajo que había realizado, le va a decir a Jesús. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. La frustración de que Jesús le haya dicho, lleva la barca mar adentro y allí vas a echar tus redes. Pedro le dijo, mira Señor, es que venimos de trabajar toda la noche. Tiramos redes a diestra y siniestra para un lado, para otro lado. Todos los que estamos aquí, estamos cansados, estamos fatigados del trabajo. No hemos sacado absolutamente nada. Es la frustración de la persona cuando ve que no ha obtenido lo que tenía que obtener. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces no le reclamamos al Señor? Le decimos, Señor, no ves que yo coloqué todo lo que tenía que colocar y no se me dio. No ves, Señor, que yo hice todo lo que tenía que hacer y no me aprobaron esto. Señor, no ves usted que yo hice ya, mire, di todo mi fuerza, mi vida y no he obtenido nada. La frustración, ese coraje, ese enojo que también tenía Pedro porque se fueron a pescar y no sacaron absolutamente nada. Estaban tristes, estaban acongojados, estaban apesadumbrados, estaban llenos también como de un enojo porque no sacaron nada, pero viene un paso importante. Viene el paso de fe y escucha lo que Pedro le va a decir a Jesús. Pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Señor, me estás diciendo que tengo que llevar la barca mar adentro, que tengo que tirar las redes al mar. Ya lo hemos hecho. Más bien venimos de regreso porque no hemos pescado absolutamente nada. Y tú nos dices que volvamos otra vez y que volvamos a tirar las redes. Pero algo sí vamos a hacer. En tu palabra vamos a confiar. Vámonos mar adentro y vamos a echar las redes en tu nombre. Porque a lo mejor tú lo que ibas a realizar no tenías presente a Dios en tu vida. Y por eso no se dio lo que tú querías. Porque era lo que tú añorabas para tu adoración. Pero no era para darle gloria a Dios. Y tampoco fuiste capaz de presentarle ese proyecto a Dios. Pedro le va a decir a Jesús y Pedro le respondió pero confiado en tu palabra voy a echar las redes. Y es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? ¿Tienes una empresa que empiezas a tener hacia adelante? Preséntasela a Jesús. ¿Tienes proyectos en tu vida? Preséntaselos al Señor. Entrégaselos por completo a Dios. Confía en la palabra de Dios como lo hizo Pedro. Pero confiando en tu palabra voy a echar las redes. Porque tú me lo estás diciendo. Porque tú me estás haciendo esa invitación. otro le fuera dicho no vamos para ningún lado. Estoy cansado. Estoy hastiado. Ya fuimos a trabajar y no sacamos nada. Mejor me voy a descansar. Resulta que Pedro y los demás estuvieron trabajando toda la noche. es decir que no habían dormido absolutamente nada. Estaban cansados. Estaban fatigados. Tenían sueño. El enojo y la frustración los estaba dominando. que Jesús le diga a Pedro que Jesús le diga a Pedro lleva la barca mar adentro y allá vas a echar las redes. También podría parecer como que una falta de respeto ante unos hombres que han estado trabajando toda la noche fatigados y agobiados. Pero resulta que Pedro no lo toma así. Pedro lo toma de otra manera. de la manera que tú y yo tenemos que tomar las cosas. Y es que Pedro dijo pero confiando en tu palabra yo voy a echar las redes. Claro que sí. No importa el cansancio. No importa el estrés. No importa la fatiga. No importa el sueño. Lo que importa es que yo en tu nombre voy a echar las redes. Eso que quiere decir que tú en nombre de Dios tienes que empezar a hacer cosas buenas para con los demás. Tienes que aprender a confiar en el Señor. Tienes que aprender a creer en la palabra de Dios. No empieces nada sin antes colocarlo ante la presencia de Dios. Anímate a echar las redes. Porque la invitación del Señor es con todo lo que tú vayas a emprender también tira las redes para que muchos también puedan hacer lo que tú hiciste. Aprender a confiar en Dios. Aprender a creer en la palabra de Dios. Pedro le dijo confiando en tu palabra confío en ti Señor confío en tu palabra yo voy a echar las redes. Y dice que tiraron las redes y no podían no podían con la cantidad de pescados que habían sacado que tuvieron que llamar a otros que estaban en otra barca para que vinieran a ayudarlos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos da la gracia de poder invitar a muchos a su encuentro a pescar también a dar a conocer su palabra a poder motivarnos en la fe mutuamente como hermanos porque la palabra de Dios no es solamente para un conglomerado de personas no es para una persona en específico es para que también nosotros nos animemos a tirar las redes es decir a lanzar la palabra de Dios para atraer a muchos también a un encuentro personal con el Señor anímate a tirar las redes en tu familia tienes un compromiso grande y es enseñar a tu familia las cosas de Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en este momento de presentar el pan y el vino ante la presencia del Señor te invito con humildad a presentar tus necesidades ante Dios y también a presentar tu familia ante la presencia de nuestro Señor bendito sea Señor del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que reciba tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que reciba tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito seas por siempre Señor hora de hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia suba hasta ti Señor nuestra ofrenda fervorosa y por tu intersección también concédenos lo que tenemos en medio de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a su voce cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señores señores mío y Dios mío sánanos señor llénanos de ti señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía señor mío y Dios mío sánanos señor llénanos de ti señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señores jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san cosé los apóstoles san silvestre san miguel arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y considero la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dé como mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra considera la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes como hijo de dios nos damos el abrazo de la paz se les aprecia con todo el corazón el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna amén cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el pecado del mundo y el pecado del mundo y el pecado del mundo oremos saciados con el pan de esta mesa celestial te suplicamos señor que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios y padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre su familia sobre su trabajo y les acompañe para siempre amén se les aprecia con todo el corazón dios les bendiga